Y no seas un interés entre los ofensos. Ayuda mi Señor a que mi lengua sea mi vida. Una palabra, un consuelo, y el perdón para Dios. Ayuda mi Señor a que mis manos sean misericordiosas. Que sean premienas de buenas obras. Para que se va a ser sólido, que viene a lo propio. Para que se va a ser convenida, que es más difícil. Ayuda mi Señor a que mis manos sean misericordiosas.